23 de mayo del año 2022 iniciando la semana epidemiológica número 21 con una preocupación intensa ya las últimas dos semanas porque hemos tenido un ascenso gradual leve pero gradual y sostenido de casos hemos pasado de la semana 18 de tener 17 casos por día a tener la semana 20 97 casos por día es decir hemos quintuplicado el número de casos en dos semanas otro número importante que nos preocupa y nos tiene que llamar a la reflexión en este posible inicio ya de la quinta oleada es la afectación de los niños por primera vez en las cuatro oleadas por primera vez en toda la pandemia hemos terminado con un índice de afectación de 23% nunca había pasado más del 8 o 10% en toda la pandemia y esto se refleja en las unidades educativas donde la anterior semana hemos cerrado unidades educativas porque hemos pillado en algunas hasta 40 casos por lo que hemos venido a cerrar estas escuelas y por ello la preocupación de que lo dijimos en su momento que las escuelas podían ser el foco del inicio de una nueva oleada debido a que no han cumplido con la vacunación los papás ni los tutores el día de hoy 23 de mayo 102 casos positivos estos 102 casos positivos están distribuidos Santa Cruz de la Sierra 101 casos municipio de la guardia un caso índice de positividad 5% también hemos subido del 1% a un índice de positividad del 5% 52 personas han vencido la enfermedad y la buena noticia dentro de toda esta elevación de este ascenso de casos es que no tenemos fallecidos en 10 semanas hemos tenido 8 fallecidos nada más lo que nos pone la letalidad también más baja de toda la pandemia con 0,29% tenemos 21 personas ingresadas en las unidades de terapia intensiva 11 acopladas a un respirador luchando por su vida y lo seguimos diciendo y lo mantenemos desde la gobernación la vacunación es la mejor forma de prevenir casos graves y muertes y por ello seguimos con el plan masivo de vacunación 7.155 vacunados 5.107 en los 78 puntos de vacunación de la ciudad 2.048 en los más de 200 puntos de vacunación de las provincias con ello hasta hoy hemos alcanzado 3.952.669 dosis y tenemos que acelerar estos procesos de vacunación de forma urgente porque son la manera de mitigar y de contener esta quinta oleada que ya inició su ascenso muestreos que se han hecho en diferentes barrios en otros distritos como también en centros educativos se han detectado 3 distritos donde hay los problemas el primer distrito es el distrito 8 del plan 3000 el otro distrito es el 5 en la zona norte y el distrito 11 ellos tienen la mayor cantidad de positivos dentro de las pruebas que hemos realizado esta última semana y significa de que de un 2 casi 3% que se tenía de positividad se ha subido a un poco más del 5% esto significa que es una alerta que tenemos que tomar en cuenta y esto nos ha llevado a que ahora desplacemos las brigadas a estos distritos para poder hacer nuevamente las pruebas de diagnóstico y de ahí determinar qué medidas más se van a tomar si se detectaran positivos van a ver los kits de medicamentos para llevar adelante el tratamiento que se debe realizar a cada uno de los niños a los padres, directores de colegios, los profesores para evitar de que se tengan que cerrar algunos centros educativos como ha pasado anteriormente así que estamos trabajando en ello y esta campaña masiva preventiva va a continuar es la instructiva que he dado como alcalde para que todas estas brigadas se desplacen a estos distritos que es donde obviamente se ha detectado mayor positividad procedemos a llegar con un mensaje de conciencia y responsabilidad primeramente a la población como pudieron ir escuchando en los distintos reportes epidemiológicos estamos empezando la semana epidemiológica número 21 la cual en su primer día que es la jornada de domingo de ayer presentó 59 casos en comparación a las dos anteriores semanas epidemiológicas es un número elevado de casos comparando ese día y venimos con una curva que va ascendiendo de casos positivos de manera lenta pero ascendiendo al fin teniendo en la semana epidemiológica número 19 un número promedio de más o menos 357 casos y en la semana 20 duplicamos a 629 casos y hoy por hoy el primer día de la semana 21 nos reporta hasta la jornada de ayer un número considerable con 59 casos positivos el mensaje es el siguiente a toda la población acudamos a los distintos puntos de vacunación tanto en el área urbana como rural del departamento para que podamos nosotros acceder a un esquema completo de vacunación que hoy por hoy ya no es primera y segunda dosis sino que necesitamos a lo que estamos dentro de los requisitos tener la dosis de refuerzo contra el COVID-19 el requisito que haya pasado cuatro meses entre la aplicación de la segunda dosis y poder así aplicarse la tercera dosis contra el COVID-19 muy importante a todos los padres y apoderados de nuestros niños menores a 18 años que están en edad escolar que en realidad el 20% de los casos positivos oscilan en los niños que están entre 5 a 17 años de edad así que acudamos a aplicarles ya sea el inicio del esquema de la vacunación si tocara la segunda dosis apliquemosle la segunda dosis y ya entramos en un periodo donde ha pasado donde iniciamos la vacunación con segunda dosis a este grupo etario que nos compete aplicarles después de cuatro meses una tercera dosis a todos los niños que están en las aulas en los distintos colegios acudamos a los puntos de vacunación al centro de salud más cercano y apliquemosle a nuestros niños esta tercera dosis o dosis de refuerzo también si así lo necesitasen si bien tenemos un ascenso lento como les mencionaba anteriormente no podemos decir que estamos porque no hay datos epidemiológicos que nos confirmen que estamos en una quinta ola sin embargo como siempre hemos manifestado el comportamiento social es el espejo de la curva epidemiológica si nosotros no mantenemos las medidas de bioseguridad respetando el uso del barbijo el aseo de las manos con alcohol el distanciamiento social evitando lugares de aglomeración de gente esto puede promover a proliferar más los contagios y hablar en un periodo a mediano plazo de poder tener un incremento de una quinta ola en el departamento y en el país en general de la ley de la curva de la culpa y en el país en el país en general y en el país en general